Ahora, Lau Festival pese al incumplimiento de las condiciones. Juan Ángel Ferrer ha manifestado hoy que no se puede adjudicar el contrato del Lau Festival a la empresa Producciones Baltimore porque ha pasado el plazo de adjudicación cuyo límite, según el pliego de condiciones, estaba fijado para el pasado 4 de mayo. A pesar de que el concejal se ha mostrado partidario de que este año el festival se celebre, tal y como ha previsto el ayuntamiento, y está dispuesto a colaborar para resolver la situación originada manifestando su entera lealtad con la ciudad, para que nuestra imagen no se vea perjudicada, Ferrer asevera que el incumplimiento del plazo hace inviable la firma del contrato en los términos previstos, esto es, por una duración de siete años que vincule a empresa y consistorio, si bien apunta como solución que ambas partes se comprometan para una única edición. Ferrer también ha insistido en que el ayuntamiento debe de ser propietario de la marca del festival, blindando su celebración y permitiendo así la libre concurrencia de diferentes empresas para la organización del evento a partir del año próximo. Yo no he hecho el pliego de cláusulas, yo no lo he votado a favor, ni yo lo he llevado a cabo mediante un concurso negociado sin putina. El contrato del nuevo festival, tal como está recogido en el pliego de cláusulas que se aprobó el 3 de marzo, no se puede acudicar. Yo no he hecho el pliego de cláusulas, yo sí que me he leído el pliego de cláusulas, que en estos momentos se ha pasado el plazo para acudicarlo porque las ofertas, según el documento de la calificación de sobres, el sobre A, que fue cuando se abre el sobre A, el 4 de abril, ha pasado más de un mes y medio. O sea, nada tiene que ir más allá del julio de 2014. Nada. Nada. Por su parte, el concejal de eventos, Conrado Hernández, no ve ningún problema que impida la realización del festival, como recoge en su edición digital Marina Plaza. El Edil Socialista ha pedido al equipo técnico del área de contratación que informe, tras la denuncia de Ferrer, si se puede firmar o no, en base al pliego de condiciones, el contrato y despejar, de esta manera, todas las posibles dudas. La edición de este año se realizará tal y como está previsto en todo caso, y si fuera necesario, se prepararía un nuevo pliego para las siguientes. Hay que señalar que uno de los principales escollos legales para la realización del festival, como ya informó Benidormagazine, es que Producciones Baltimore no era la propietaria de la marca. Marca cuya titularidad estaba en manos de otra empresa. Al parecer, en los últimos días se ha llegado a un acuerdo entre las mercantiles y el festival puede seguir adelante con el calendario previsto. ¡Gracias!